así que mi gente vamos a entrar en materia rapidito aquí esta video de reacciones para ustedes para que ustedes escuchen este tema de la panameña maria lola esta es una artista que tú debes de apoyar tú debes de apoyar a tu artista yo te voy a dejar el link de ese tema musical aquí para que vayas al canal de maria lola y le des mucho amor mucho cariño le des ese apoyo que el artista necesita señores así que yo te voy a dejar el link de youtube ahora al finalizar este podcast para que tú le des ese apoyo vamos con maria lola el tema se llama sofá sofla y ustedes se lo pueden disfrutar vente conmigo mira la letra la letra 20 conmigo nos vamos y lo hacemos señores hay este tema está muy duro mire yo cuando escuché este tema a mí me encantó para que sepan cuando yo vi la instrumentación la pista yo dije el tema está muy bueno maria lola está muy bien te felicito te felicito me sentí contento porque los artistas panameños están dando lo mejor de sí para salir adelante ahora ella también está concursando por participar así que es vete al canal también de maria lola en instagram en tiktok para que la apoyes con un challenge que están haciendo un productor panameño y tú tienes que y apoyarla también vente conmigo vente conmigo maria lola y lo hacemos ay 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 señores a este tema está muy bueno este tema está muy bueno mira la visualización de ese videoclip eso está a otro nivel loco tú quieres de eso probar you wanna guess all my algo que calme en ti la ansiedad sé que te gustó y que quieres más algo que te saque de la realidad pero ella no te lo puede dar no 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 desde que te eleva te sube la nota luego te deja relax mira te sube la nota y luego te deja relax qué más quieres tú loco dime qué más quiere a las las nenas la disco está llena mira tiene las nenas la disco está llena qué más quieren loco me pongo bonita se pone bonita agarra su bmw y te va a pasar a buscar John Guita ahí está ahí está y escoge el que quiera dice ay 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 pero está hablando de listita que hubo marica pues pero miren mija mueva 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 oye le metió hasta el flow ahí ahí tú sabes a mí me gusta esta vaina porque esto es arte loco y el arte hay que enriquecerlo esto es lo que se necesita que tú le metas picante que tú le metas sabor a los temas musicales no que lo hagas muy flow así como muy que tú sabes no hay que meterle hay que meterle ese flow ese picante mira maria lola va a aprender la disco así que ustedes vayan encillándose señores vayan poniendo este disco en su spotify nosotros ya lo tenemos aquí en el canal de la radio nosotros tenemos la radio miren esa bailarina señores a todo meter a hay que hay que innovar hay que trabajar fuerte oye me hay que meterle duro a esta vaina loco esto hay que meterle esto es arte vente conmigo no vamos y lo hacemos tú quieres de eso probar tienen su grupo de amigas de 13 hacen como que nadie las ve tienen su grupo señores esa muchacha tiene su grupo así que no se metan con ella ellas son terribles como le llaman las terribles tienen su grupo ellas viven tranquilas sin estrés viven su vida no viven la vida de más nadie no les importa si usted se mete con la vida de ella le resbala así que ella tiene en su grupo y está bien pero bien organizadas con un par de copas en la disco esta vaina se prende tú quieres de eso probar vete allá al canal de maria lola escucha la canción suscríbete en el canal de paso deja la carita del marciano para que ella sepa de dónde está viniendo el tráfico salió varón el bebé le salió varón el bebé a maria lola vente conmigo nos vamos y lo hacemos tú quieres de eso probar you wanna get so high que un marica pues ya mujeres del género urbano mujeres del género urbano vayan activando se vayan activando todos los poderes chicas vayan activando quiero ver más temas comerciales por ahí también quiero ver más temas como este de maria lola así que ya tú sabes que lo que te lo dice el dj john witt dj john witt si tú estás estás llena para que tires un paso dale atrévete que la música está sonando dale que el dj pone música sin descansos dale al medio de la pista ya quiso ya quiso ya quiso Ese ritmo pega, 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 pega Baila quieto, pega, 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 pega Este flow pega, 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 pega En el área TV pega, 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 pega